Bueno, veamos entonces el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice determinar el volumen del suelo de revolución generado al hacer gira alrededor del eje X la región limitada por la curva Y igual a raíz de X, el eje X y la recta X igual a 2 Muy bien, entonces más o menos vamos a ver cómo sería esta gráfica correspondiente En primer lugar vamos a graficar la función de la cual nos están hablando que es Y igual a raíz de X Bueno, por acá más o menos el plano cartesiano Muy importante que lo sepas por si acaso Este es el plano cartesiano, acá está el eje de las ordenadas y aquí se encuentra el eje de las arcisas Muy bien, más o menos la gráfica Y igual a raíz de X Vendría a ser esta acá, a ver Ahí está, esa sería la gráfica entonces Y igual a raíz de X O mejor dicho es la función, pues, ¿no? La función Ya, también quiere que lo limites con el eje X, o sea, con este acá Y la recta X igual a 2, o sea, la recta X igual a 2 Más o menos se encontraría por esta parte, ¿no? Ahí está Entonces, acá vamos a tener nosotros una región o área, como quieran decirlo La cual va a tener que girar Esta región va a tener que girar alrededor del eje X Y a la hora que gire, obviamente va a determinar un sólido de revolución Claro, es por eso que podemos imaginarnos que el sólido que se ha generado es de la siguiente manera, ¿no? Observa ahí Claro que sí Bueno, entonces, profesor Vamos a calcular ese volumen que me están pidiendo ¿Está bien? Estamos de acuerdo con ello Para los cuales los limites de integración, porque esto va a ser un integral Serían de 0 a 2 De la función, obviamente, estamos observando ahí Y igual a raíz de X Va a ser de contrafácil y sencillo, déjame decirlo Bueno, entonces, profesor Ese volumen que me están pidiendo Al cual yo le voy a llamar el volumen V ¿Ya? Es el volumen de ese sólido Se calculará de la siguiente manera ¿Cómo, profesor? Se va a calcular como la integral definida de 0 a 2 De 0 a 2 ¿De quién, profesor? Del cuadrado de la función Como la función de raíz de X Sería de raíz de X Elevado al cuadrado No recuerdo Elevado al cuadrado Por el diferencial de X Ah, ya, así se calcula, profesor Claro Profesor, si hubiera sido otra función También se eleva al cuadrado Para calcular el volumen si hace eso Esa es la técnica primordial Entonces sería la integral definida De 0 a 2 ¿De quién, profesor? Acá se te va con la raíz y te queda X Diferencial de X Recuerda que acá debió haber sido Un valor absoluto ¿No? Si le eleva al cuadrado También tomen en cuenta Qué valores son los que van a tomar Pero generalmente son positivos Porque como es una raíz Obviamente tiene que admitir valores positivos Eso es obvio Pero por si acaso A ver, entonces Hacemos la integral de este Que sería X al cuadrado Sobre 2 Tomando como límites De 0 a 2 De 0 a 2 Entonces sería ¿Cómo, profesor? Claro, sería 2 al cuadrado Entre 2 Menos 0 al cuadrado Bueno, 0, pues O sea, simplemente la respuesta sería Ah, no, pero acá nos faltó multiplicar por pi Disculpen Pénsenme, por favor En la fórmula siempre tiene que haber Un pi adelante Entonces acá sería Multiplicado por pi Bueno, acá sería 2 en 2 al cuadrado O 4 entre 2 2 O sea, 2 pi Unidades públicas Esa es la R-títida De nuestro problema Claro que sí Recontra facilísima Y sencilla Como todas